Peléalo, peléalo, Flash, peléalo, peléalo. ¿Se viene o no? Sí. Sí es. Peléalo. Ve una corvina, corvina, corvina. Corvina, corvina. Corvina, Ariel, corvina. Corvina, Ariel, corvina, corvina, Ariel, corvina. ¿Viste? Sí, Arielito. Arielito, manda saludos. Saludos. Una festa. ¿Y para quién más? ¿A quién más le vas a mandar saludos? Para saludos. Aventura extrema. Aventura extrema.